Yo te canto a ti, linda morenita, la canción bonita, de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Yo te canto a ti, linda morenita, la canción bonita, de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia, cumbia bonita, cumbia, 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 cumbia. Ok, sí, 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 sí. Mi compadre, Consumente González, yo se conectó desde cámara con facha. ¡Qué milagros, morditos, morditos, André! Saludos y estamos transmitiendo, vamos a trabajar con la música, música de mi historia, música de mi historia. Música de Chapupote, hoy, hoy, todo el estudio ya, todo el estudio ya. Iniciamos labores. Para usted Estamos listos Estamos preparados ya Para el buen inicio Hoy es 2024 Para mi compadre José Luis González Toda la familia González Barrio de Shoyo 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 Bonita, cumpia, San Francisco, Chihuahua, Bonita. Vamos a empezar a trabajar música bonita por ustedes, y que mejor que la música de vinil, hoy en este segundo programa vamos a trabajar la música de Chapupote, en esta nueva ocasión, iniciamos con un tema sabroso, un tema rico que traemos, y pues trabajando en el disco compás con la memoria y toda la música, y que mejor trabajarlo hoy en su formato original, bailamos nos dice, para ustedes, vamos a bailar, se llama, se llama, nada más se da menos, que la cumbia, cumbia, loca, loca. Ahí como dice, ahí como dice. Vamos agarrando parejas, seguimos, se titula la cumbia, la cumbia, la cumbia loca. Bailamos, bailamos. Como dice, vengase chiquicha, vengase chiquicha. Se llama, la cumbia loca. La música de vinil. El chingado polito. El chingado polito. Ajá, ajá. ¿Cómo dice? Se llama, la cumbia loca. Esa noche. Iniciamos labores. Adiós, adiós. ¿Cómo dice? Se llama, la cumbia loca. Iniciamos labores. El chingado polito. El chingado polito. Esa noche, el chingado polito, que se saluda. San Francisco, Chimalpa. Abro, abro. Todo mundo pide cumbia, cumbia loca. Se llama, la cumbia loca. Iniciamos labores. Para el chingado polito. Todo mundo pide cumbia. Para el chingado polito. Para el chingado polito. Para el chingado polito. Para el chingado polito. Esa noche, el chingado polito. Un saludo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor. Se llama, la cumbia loca. Venga, el acordeón. Para Lleida Hernández. Siempre con el folito. Ajá. Ajá. Y el SR. Vámonos. ¿Cómo dice? Para Fernando González. Saludos, mi polito. Lo dice en el par de tu servidor. Y a mi compa que anda ahí. José Luis González. Ándale, ándale. Hoy es su noche para Fernando González. Toda la familia González. Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar. Seguimos la cumbia loca. Cumbia, cumbia loca. Iniciamos los labores. Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar. Noche de reyes. Noche de reyes. ¿Cómo dice? Ahí se pare ya ahí. Siempre, siempre con quien. Siempre, siempre con quien. El chingao polito. El chingao polito. Se muevo. ¡André! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos dice así. ¡Gracias! 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 Oye, ¿cómo dices? Ese Miguel ¡Cualquiera! Para Teresita ¡Un saludo! ¡Cómo dice! Y dice ¡D yards! ¡Saludos N buscar elites! ¡ wind guard all the streets! ¡Suscríbete al canal! 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 mi esposa, Carolina y el pequeño de las tres de mayo siempre con quien el chinga polito ahí se para su esposa Carolina el de mi corazón, el famoso de su boca me llenas de dolor esta noche para el famoso Tiquino una música que le gusta el Tiquino respeta mi dolor aquí desde el olvido mi despertador mi tato burdo respeta mi dolor amor sin corazón respeta mi dolor como dice amor sin corazón respeta mi dolor el chinga polito chinga polito esta noche que te saluda hoy hoy como dice como dice dice manda un saludo para 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 te burlas de mis pelos para mi 18 añera para Jacqueline allá nos debemos me llenas de dolor mes de febrero todo confirmado 18 años de Jacqueline allá nos debemos a nos debemos a otra ajá toda la politomanía andale 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 dice para el pequeño siempre 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 el chinga polito el chinga polito la música de vivir respeta mi dolor amor sin corazón respeta mi dolor amor sin corazón bueno pues señores ahí sería la más de la oración el hombre que nos dijo respeta mi dolor con los problemas de altaño en este programa y en el mismo disco vamos a trabajar un tema del Perú que nos gustó bastante 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 se le quiere dedicar para el famoso Kevin que hoy nos acompaña dice para Fernando ¿Quién dice qué? ¿Quién dice ahí? Bueno en esta gran ocasión vamos a dedicarlo para toda la gente que hoy nos acompaña en esta gran ocasión ya trabajando para ustedes la música la música de vivir la música de ese dato en esta gran ocasión un tema que bueno pues viene del Perú y en verdad nos gustó bastante bastante y es de los destellos del Perú en esta gran ocasión el número nos dice para ustedes se llama Caminito Serrano esta noche la música del Perú bailamos y nos dice así escúchalo la música del Perú hoy vamos aló aló probando el micro listo Tito Caicho si Enrique vamos con Caminito Serrano entra con el bajo sale vamos 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 a dedicarnos a la parasonido cristalí desde allá trajimos al pachanguero desde el caní al pincel de Chimalpa y se van a cerrar sigues tú Chico Polito allá próximamente que nos invites allá nos vamos a coman como usted de gusto vamos a dedicarme a esta cumbia sabrosa se llama nada más a menos que Caminito Serrano los destellos del Perú escúchalo escúchalo báilalo y si puedes gozalo lo dice así lo dice así escucha ahí va somos para Londra para el señor Cristian el barrio de la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia de Chimalpa esta noche entra con el bajo y dice venga el bajo venga el bajo venga la guitarra como dice dice porque ir y venir porque ir y venir es un decir apoyando hasta morir el que de mix el que de mix el famoso gordito sabroso el pequeño Ulises hoy con quien el chingao bolito como dice avisa para el sonido Crisali esta noche saludos para mi esposa Carolina y mi hija Emily siempre con el chingao bolito el chingao bolito chingao bolito para Alondra para René para René para el señor esposo de Alondra esta noche adiós adiós llegó mi chavo Nachito llegó mi Nachito esta noche para Nachito Mix siempre siempre con su padrino el chingao bolito chingao bolito saludos 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 para mi chavo el pervín el pervín junior esta noche ajá ajá ahí se para los los pocitos de Londra ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿sabot? sígueme el caminito serrano vámonos ahí se para su chavo el pervín el pervín junior para el famoso patulas casi igual feliz año mi patulas igual mejores deseos toda la banda dos mil veinticuatro como dice saludos dice saludos para mis chavos para Santi para Rumi hoy hoy le parte de la lombra y sus chavos ajá ajá o dice algo de corazón serrano y dice y dice antes del ponernos viene el chino ¿cómo dice? para Guadalupe Asensio esa noche esa noche por las lujas Asensio y el famoso Lupillo ándale para el famoso cami otro cachito otro cachito vamos a ver ¿cómo dice? tambores para el cami para Maricera para Gustavito para Gustavito para Gustavito y ahí llega mi compadre Jove un millón por siempre el chingafolito chingafolito ajá ajá ese ese dice se pone quiero volar hasta la música como dice venga el sabor la música del Perú para mi compadre para mi compadre para mi compadre para Jove feliz dos mil 24 compadre el chingafolito ahí va a ver cuando nos echamos un ron un vacacho jajaja venga el sabor para el cami para Maricera para Gustavito y para La Pequilla y para La Pequilla próximamente por esos quince el chingafolito chingafolito agoniza ya se va para La Pequilla y hoy quiero dedicar un tema como no por ustedes sabroso ha llegado el momento de bailar un tema de La Matancera dice los sabros dice salud para mi esposa Carolina mi hija Emely mi hija Emely siempre con el chingafolito y sabor latino en el puñillo de la 3 de mayo en esta gran ocasión gracias para el famoso Smoca siempre siempre el chingafolito el chingafolito vamos a bailar nos dice la música de Matanzas la música de Matanzas Cuba para todos y cada uno de ustedes nos dice así bailamos escucha Matanzas Cuba tú dices que no soy guapo no te lo puedo negar porque el otro día contigo yo no me quise pasar si sacas vamos a dedicarse a la para la gente que gusta de la Matanzas Cuba dice Juan Carlos Roldán Gutiérrez dice ánimo allá nos vemos próximamente Santiago de Bogotillo pero ya vamos a ver ya corridos música norteña dice para bailar dice para el pichoco siempre con el pato igual con el polito bailamos nos dice la música Matanzas Cuba bailamos esa noche y dice se llama yo no soy guapo ándale ándale la música es Cuba hoy para el sonido cristalí para el pato las que más igual soy guapo no te lo puedo negar ¿cómo dice? ¿cómo dice? que se abre esa rueda se abre esa rueda se abre esa rueda si sacas una escopeta no vayas a disparar yo me mato corriendo sin que tenga esa noche para el titino cabrillo ándale para el famoso titino cabrillo hoy ¿cómo dice? ¿cómo dice? salud dice mi compadre mi compadre sonido candela porque me voy a ir para el sonido candela para el señor José Luis Romero y el señor Tico Salvino el auténtico oso el auténtico sonido candela yo no soy para el clentonix toda la familia Martínez Benchón esta noche yo me mato corriendo la música de la mesa es Cuba ahora no puedo bajarme yo no soy pero tampoco me mato esta noche para el Nachito Mix hoy hoy toda la familia y Pablito Riz ¿cómo dice? ¿cómo dice? llegó mi chamaco el famoso el famoso René Mix hoy 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 la música de Matanzas es Cuba y en Puerto Rico muy loco ¿cómo dice? para el señor José Luis Romero André toda la familia Romero su herido candela el señor Tico Salvino adiós adiós ya ya nos vemos nos vemos en la Chacona 3 de mayo nos vemos en marzo salones y el señor que se abre que se abre esta rueda que se abre esta rueda 3 de febrero San Jose por esta onda, ahí ya nos vemos, 18 años, yo no soy guapo, yo me meto en la peli y no como dice, para el sonido Max Cooper, el señor José Flores, esta noche para el sonido Max Cooper, el señor José Flores, algo dice, ya se va Bueno pues señoras y señores, esta noche es para el original Panther, esta noche TV, el original Panther, TV en parte del castillo, el programa dice, saludos, una pregunta dice, es para bailar, o para estar escuchando el hablanero, estar hablando, música, saludos, ritmo, y de todo para que para que todo el mundo se vaya contento y feliz en esta grabación, bueno, precisamente hay mucha gente, hay mucha gente que nos critica, si vamos a escuchar música, si vamos a hablar, bueno, bueno, quiero mencionar, aquí respetuosamente, contestándole a la señora Alma Álvarez, pues el ambiente de los sonidos, muchas veces, muchas veces, cobran cinco pesos, o un peso, me parece, el saludo, y pues se decidió mejor que sobre la marcha, se mandaron los saludos, porque hay mucha gente que gusta que se escuchen sus saludos dentro de lo que es el tema, ¿verdad? Y bueno pues mucha gente, mucha gente gusta, 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 de que escuchen sus saludos dentro del tema, y mucha gente se acostumbra a bailarlo, y es escuchar los saludos, pero bueno, cada quien tiene su manera, su estilo de escuchar y bailar la música, con todo respeto, ¿verdad? Y bueno pues, se respeta también, esos, esos sitios, bueno, y se sacan los biletos, compadritos, para su hijo, cristalizo, Chimalpa, Chimalpa, en esta grabación, bueno, vamos a bailar otro tema sabroso, rico, en esta grabación, en esta grabación, bailamos, hay llamas, se titula, HK Bailamos Vamos agarrando Para bailar Para escuchar Bien bailadito Puros filetes Hoy Nos dice así Para el sonido candela Esta noche Escucha El Chingao Polito El Chingao Polito Esta noche Y dice Y dice Dice El que lleva la música Hace su propio estilo Y el que no Simplemente no lo entendería Dice Porque el discípulo es su pasión Tu sabue ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se llama bien bailadito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para el sonido Para el sonido Esta noche Para Francisco Martínez El Chingao Polito El Chingao Polito Otro cachito Otro cachito Otro cachito Para el sonido De la rumba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta noche Para el famoso Torno Para el pedi Sonido Para el sonido Para la rumba De la curva De la curva De la curva De la curva ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta noche Para Alta Llegó la famosa Terecita Saludos dice Para la cuchara Siempre El Chingao Polito El Chingao Polito Esta noche Para el comandante Ávila Para el puñito Junior Todas las supermatas De la mona Andrés ¿Cómo dice? Para el famoso Pátulas Greys Igual Esta noche Siempre De la ciboneta Alta Hacienda Hacienda Bíjame Hacienda Terecita ¡Venga el sabor! Dice que te faltó el pollito y soy yo lo que les haré. Dice que para el pollito del barrio La Mora, para soy yo lo que les haré, la gente que hoy nos acompaña. Bueno, pues está ahí grabación, el número que nos dijo el tema titulado en esta noche, la música de P.D. en ese programa. Vamos a trabajar una cumbia sabrosa, una cumbia que queremos recordar en ese evento de programa, como nos producen para la gente que hoy nos acompaña. Saludos dice, hola Fernando Betancourt, en esa interrogación, mi carnalito, anda Chuleta va, anda en trailer. Vamos a mandar un saludo para mi carnal, Fernando Betancourt. En ese programa dice, saludos carnal, dice, para pato las tres iguales, el pollito. Bueno, vamos a bailar la grabación, quiero dedicarse ahora para la gente que viene, nos acompaña ya, en este video de programa, Día de Reyes. Espero que a todos les hagan alrededor lo que querían de esta grabación, bueno. Vamos a bailar la grabación, espero que nos dice, por ustedes, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, bueno, vamos a bailar esta cumbia, se llama la cumbia de mi tierra, el tema en el LP se llama la cumbia, y los duros, o bueno, pues los sonidos de anteriores le pusieron como la cumbia de mi tierra, dedicado a ese palaparte, el palcero, en esa interrogación. Vamos a bailar la grabación, dice, la cumbia de mi tierra. Vamos a bailar, vamos a bailar. La cumbia de mi tierra, es un poco de pavo, su música es algo, fuera de serie, a lo oír sus tambores, es un yugas de melodía, de las que seña uno, para la oreja, lanzarle un buen sirvido, de admiración, ella es algo especial, es una bomba morena, que te desliza sabor. Vamos agarrando pareja, señores, se llama, se titula la cumbia de mi tierra. Bailamos, nos dice. Vamos agarrando pareja, nos dice. Vamos agarrando pareja, nos dice. Vamos agarrando pareja, es un yugas de melodía, de las que suena uno para la oreja le sale un buen sirvido de admiración ella es algo especial es una bomba morena que te desliza sabor por todos los poros te hace hervir la sangre su ritmo a ti te incita para que tú la bailes una bomba morena donde vienes cadera esta es la tierra no tiene que salir de mi tierra el famoso tipito vida la bella saludos para la familia mastida siempre con el chico bonito san francisco de paz de alegría oxtotilpan ándale como dice para el sonido bolito le paro el sonido canela para la gente José Luis Romero para Ángel Alvino Ticos y DJ Pequeta como dice esta es mi cumbia la cumbia de mi tierra para la vida para mi pasión esta noche toda la familia de la población san francisco la cumbia de mi tierra esta noche para David mi cumbia colombiana ese famoso David esta noche para la mexicana como dice ¿cómo dice? y esta es mi cumbia colombiana mamá para quien para Monterrey ¿dónde más? Nuevo León y San Francisco Chimal va esta es mi cumbia la cumbia de mi tierra mi cumbia de esa tierra de esa tierra habrá vida ¿cómo dice? ahí está por David esa noche otro cachito por el famoso ¿cómo dice? como dice mi cumbia esta es mi cumbia la cumbia de mi tierra mi cumbia la cumbia de mi tierra en la cumbia esta noche por el sonido candela esta es mi cumbia la cumbia de mi tierra mi cumbia mi cumbia mi cumbia colombiana para todas las mexicanas vengan los tambores vengan los tambores y esta es mi cumbia colombiana mamá ¿para quién? para Monterrey ¿quién más? Nuevo León y San Francisco Chimalpa esta es mi cumbia la cumbia de mi tierra mi cumbia de esa tierra se llama la cumbia de mi tierra ahí me pasa ¿cómo dice? ¿cómo dice? para que vean que sea su disco y dice esta noche por el famoso de la vid toda la supermería de Bonifacio San Francisco chanacatlán se oye un rumor de cumbia esta es saludos para mi cumbia a ese para Jorge siempre 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 la cumbia de mi tierra el chingapolino 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 ¿cómo dice? esta es mi cumbia la cumbia de mi tierra mi cumbia mi cumbia colombiana dice para el famoso como la mexicana desde desde ¿desde dónde? ¿desde dónde? ¿y esta es mi cumbia colombiana mamá? ¿para quién? para Monterrey ¿y en más? Nuevo León y San Francisco Chimelpa esta es saludos de C para el canadí ahí sepa el famoso de esa tierra bravía ahí sepa el ingeniero Ángelo asasino de César ¿cómo dice? mi cumbia de mi tierra mi cumbia hombres y mujeres forjadores de Pascale para Jorge Marín esta noche desde Los Cabos Baja California el famoso Cofi ¿cómo dice? Agoniza ya se va bueno pues señores hasta ahí hasta ahí la grabación el libro que nos dijo el tema titulado nada más de la cumbia de mi tierra de mi tierra de mi tierra de mi tierra todos los temas que híjole ¿cómo cuidamos este disco? tenemos tenemos donde próximamente nos imiten nos imiten a trabajar con la música del LP ahí vamos a ir trabajando vamos a ir adelante con más música en este video programa como no para ustedes en esta gran ocasión quiero dedicarle un tema para el señor Antonio González para el mejor conocido como el señor Toñito hoy en esta gran ocasión hoy nos dicen que esté enfermito nuevamente esperemos se recupere el sitio le mande la recuperación pronto dice ya se te extrañaba perro para Angelo ya nos extrañaban en las redes sociales pero bueno ya estamos los grandes para los cargaros para los panchitos barrio barrio dice dependiendo de la escuela de sonido Max Cooper bueno si venimos de Max Cooper de la escuela de Max Cooper pero bueno pero bueno vamos a bailar con ese tema para Antonio González en esta gran ocasión el grupo nos dice bailarlo gozarlo y disfrutarlo nos dice así nos dice así apúrenle parcero allá traiga pan para que nos comamos esta sardina vamos a bailar si lleva la cumbia de mi abuelo por dos temas de Antonio con la música de acetato en su versión original nos dice nos dice otra vez es el inicio escucha escucha como inicia como inicia mi abuelo apúrenle parcero allá traiga pan para que nos con más música venga esa guitarra a ver a ver para la señora para la dicha y su padrido de remoto a ver a ver sabor sabor como dice esta noche para los carganas los panchitos los panchitos en la chiquita aquí para llevar al abuelo mi abuelo de cien años no se que por nada es el pelado más nunca de toda la gallada de todo lo ingreso yo soy el más galliano como dice para toda la mi escuela Max Cooper toda la manada pero con igual nombre no se puede por nada mi abuelo el chingado polido mi abuelo mi abuelo me gusta usar el y cominas el pelo mi abuelo se llame la comida de mi abuelo para el sonido para el sonido para el sonido para el sonido adiós adiós como dice el abuelo loco si no me fumo el otro me baja la presión vayan por las muchachas prendan la botoneta y díganle a yo breve que me manden la chaqueta que abuelo esta noche para el famoso Víctor de Chibelba que abuelo y abuelo para el famoso Víctor de Chibelba el sonido pantaco como dice para para mi abuelo mejor conocido por Coluero ándale ándale un saludote para el hijo Ricardo feliz año 2024 feliz día de reyes el abuelo enamora a Vario de un totazo a Vicky y a yo esta noche para imprentar mañana viejo y decoración de patrines mi compadre joven vamos para que vamos al cine yo me quiero esta noche para la matona toda la imprenta y decoración de los tíger y domingo nos vamos a rumpear a los capas para las muchachas nos llevamos dos muchachos mi abuelo como dice mi abuelo mi abuelo mi abuelo como dice para el sonido lunático sonido mis servialistas para el famoso para el cami para el famoso para el famoso para el famoso el famoso el famoso chato pero ahora ¿por dónde recupirás si se vea venga el sabor mi abuelo mi abuelo mi abuelo ahí está para el titito que le gusta de los viejitos viejitos y combinas el pelo otro cachito para el titito cabrillo ¿cómo dice? es el pelo azúcar de toda la gallada ahí viene el abuelo enamora a barri a barri a barri y un totazo a vicky y a yormar y las tienen embarazo mañana viejo brother salimos en patines y luego nos hablamos para que vamos al cine yo me quiero pillar a madonna viejo man nos tateamos a dick crazy después a troperman venga el sabor vamos a rupear a los capachos para que bien ya regresamos mi abuelo ahí está para que bien ortiz toda la familia mi abuelo mi abuelo dice para Antonio González mi abuelo de cien años nos escuchamos porque le pusieron su rollo de chico polido de toda la gallada ay que chingao polido chingao polido mi abuelo como dice como dice para mi compadre pero ahora a ver cuando los chingao son un roncito ya hace falta ay 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 como dice mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo hay gustos a la gente y encomina su pelo mi abuelo de cien años no se pulso por nada es el pelo más sucal de toda la gallada abuelo y como le pano llego a las penadas ay mi hijo eso es como algo dice ya se va el disgusto pacho ahí se para la guapísima y ahora la que no se queja Olga 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 para la guapa tienda toda la familia vida mi abuelo mi abuelo me gustó usar arete y encomina su pelo mi abuelo de cien años no se pulsa por nada es el pelo más sucal de toda la gallada esa noche para toda la familia en vida ándale ándale la muy lanzada me dijo que nos torciéramos y esto para el tío Benito caña donde quiere que se cuente morran alorao después de mis cachorros lo pasa donde vas con ese morran de hierba lo que pasa amigo es que tengo una red amarra algo dice el tema ya se va mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo híjole bueno pues que bonito tema que bonito tema para recordarlo como dice mi compadre mi abuelo uno de los temas uno de los temas viejitos pero bonitos en esa ocasión bueno vamos a seguir adelante con más música con más temas bailables por eso nos habían reclamado los que no bailaban ah no que si era para escuchar o para para bailar pero bueno aquí pueden hacerlo que ustedes gusten manden en esa ocasión vamos a bailar un tema dice un próximo en vivo en mi casa compadre dice acá lo espera el tequila híjole no 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 diga eso porque si voy pero un roncito no diga como que el tequila como que ya raspa mucho la garganta ahora un roncito un whisky no un roncito pero bueno pero bueno próximamente esperemos primero que nos den vida y salud ahí estaremos haciendo la próxima transmisión como no para que también trabajemos en los discos de vidil con mi compadre Jube me dejaba una chica bueno bailamos el número nos dice vamos a cambiar la cumbia por la salsa se llama algo de la música salsa de antaño nos dice así nos dice así nos dice así bailamos bailamos escucha 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 venga el sabor venga el sabor venga el sabor esa es la música esa es la música salsa hoy venga el sabor venga el sabor esta noche es para Miriam a San Matepe la quiero mucho chiquillo que me trae de cabeza muy fuerte y capaz ahí está para Miriam de parte de mi compadre Eduardo Menchor que la quiere un chingo en menos de un minuto a San Matepe no podría estar sin el ángelé 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 mi titino ángelé ¿cómo dice? ¿cómo dice? sí que me la quiero a morir a construir castillos de aire y arenda a poseer el corazón a una estrella y después vivir sin él ¿cómo dice? ¿cómo dice? lo quiero a morir para mi compadre Corregas sonido pachanero lo quiero a morir extraño porque el de amor y odio mezclado lo quiero a morir lo puede pedir la música salsa que me da un vecino al milagro que lucha que amén por el poder del amor voy y lo hago ¿cómo dice? ¿cómo dice? nos vemos San José por Saota nos vemos en la colina de 3 de mayo nos vemos en el barrio de Mata en el barrio de Mata saludos dice que ceremonias hay tantos documentos ahí está para Jorge para Joaquín saludos con toda la actitud eso saludos dice para el estar de sabor latino para Oscar Lalo Valdez para el cholo Fernando siempre con el pequeño de la 3 de mayo verdito dulce del interior siempre amargo sabor latino no quiero a morir extraño porque el de amor y odio mezclado es una romántica no quiero a morir eres amor es un cuchillo que me corta las penas no quiero a morir es el amor más bonito es un chiquillo que me trae de cabeza ¿cómo dice? ahí está para Diana que quiere una que quiere una romántica romántica ¡Ándale! ¡Ándale! el chinga bolito el chinga bolito el chinga bolito el chinga bolito yo quiero morir pero te quiero ay yo llego a la rosca quiero morir yo te quiero llegaron los compadres y yo con mi despadre oíse yo quiero morir este amor que me ma pásale comadre pásale me hace sufrir por ti llegaron las comadres y yo con mi despadre y es que me muero ¿cómo dice? dice la música porque me mata y me quema las venas y me hace sufrir por ti agoniza bueno pues bueno pues les voy a presentarles en este bonito programa y de este mismo disco vamos a agarrar un tema de salsa también para la gente que nos acompaña la gente de de Zaragoza donde se vele y se goza para mi compadre José Luis Candela para el señor Tico Salvino y toda la banda que nos acompañe grandes amigos que hemos hecho durante el trayecto del polito para la familia Bonifacio la gente de San Francisco y la gente siempre nos nos brinda su apoyo dentro de lo que es el sistema virtual bueno bailamos el héroe de salsa dedicado para mi chamaco para mi dije Yair Hernández donde próximamente ya va a estar con nosotros de regreso en los eventos porque vienen eventos muy importantes para para mi amigo Fito dice para su panadería la danesa ahí está para la panadería danesa y el amigo Fito en esa relación bueno bailamos 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 escuchamos cantamos el uno nos dice así la música la música sabrosa para bailar oye oye me gusta me gusta con el piano escucha el piano escucha el piano pega el sabor ahí se pone el frito su panadería la danesa oye escucha el amor el amor el amor el amor el amor dice sin él no existe nada hubiera humanidad ¿cómo dice? el amor es una cosa muy difícil de explicar el amor es una cosa muy difícil de explicar sin él no existe nada hubiera humanidad pega el sabor en él no existe nada hubiera humanidad el chingapolito chingapolito para el titino para el bello que se va es como aquel ar que crece ¿cómo dice? se va y con el orden del tiempo para ahí se procede la gracias gracias para otra señora para doña Enrique esta noche de parte de mi servidor el señor José Luis Candela hoy y siempre con quien el chingapolito gracias ¿cómo dice? para mi compadre para mi hermano Miguel Ángel de la Júlida saludos ya nos está viendo ándale todo va a la familia cuando hay amor sincero todo es felicidad cuando hay amor sincero todo es felicidad no existe la discordia no existe la discordia solo tenemos que amar no existe la discordia solo tenemos que amar ya llegaron las comandres ahora es una ya llegaron las comandres y yo conmigo y yo conmigo y yo conmigo la discordia es una cosa muy difícil de explicar sin él no existe nada no hubiera humanidad sin él no existe nada no hubiera humanidad es como aquel árbol que crece y crece más es como aquel árbol que crece y crece más y con el correr del tiempo tus frutos buenos serán y con el correr del tiempo tus frutos buenos serán como dice como dice venga el sabor el sabor el sabor el sabor el sabor separada la voz del caballero ándale toda la familia y la voz del caballero piano como dice para mi gachito mix el chingabolito cuando hay amor sincero todo es felicidad cuando hay amor sincero todo es felicidad el saludo se para toda la gente ciudad de sala un saludo no existe la discordia solo tenemos que amar que el amor es una cosa muy difícil de explicar que el amor es una cosa muy difícil de explicar sin él no hubiera humanidad sin él no hubiera humanidad es como aquel árbol que crece y crece más es como aquel árbol que crece y crece más llegaron las comadres ya llegó la rosca bueno será bueno será y con el correr del tiempo tus mundos buenos serán como dice ok bueno pues hasta ahí no hay más grabaciones de nuestro programa el programa que nos dijo el tema de tu lado de el tema de el amor uno de los temas que híjole bueno pues también hemos guardado bastante bastante con bastante cariño en esta gran ocasión bueno vamos a ir adelante con más música más temas bailables en esta gran ocasión con bastante gusto y hoy ese tema se lo vamos a dedicar para el famoso Titino Cabello que como le gustan esos temas en esta gran ocasión bailamos el libro nos dice hoy procede uno de los temas para bailar para escuchar para lo que usted gusta hacer con él nos dice nos dice así bailamos bailamos a chingar escucha el estrés escucha el estrés este tema se lo voy a dedicar a mis suegros a mis nuevos suegros que ya tenemos el libro nos dice así bailamos bailamos guion peruana mexicana odise peruana mexicana odise ¿Cómo dice? Oye chiquilla Ay no seas así ¿Cómo dice? Oye chiquilla No te mandes así Se lleva el chico vacilando ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? ¿Aquí es? ¿Aquí es tu papá? Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Solo se irá a tocar Solo sé vacilar Dice Salud para el pato del bebé Y el pato de las tres igual Apoyó tan chico polito Sonido cristalín Sonido candela En la cual para La combinación perfecta Salud Salud para la familia Salud para la familia Salud para la familia Es un saludo para la familia Los grandes En lo En lo Desde Tioquero, Veracruz De Tioquero, Veracruz Andané, andané Todas las familias En lo Desde Tioquero, Veracruz Por el pato de las tres iguales Por el pato de las tres iguales Dice ¿Te acuerdas de ti no? Solo eres solidero Pero no te quiero Pero no te quiero Si te quiero Así son todos Así son todos Ándale, ándale Pero no trabajará Estrúdame Estrúdame ¿Cómo son? Oscar Velasco Hoy Hoy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué chingado polito! ¡Qué chingado polito! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Otro quechito! ¡Otro quechito! ¡Otro quechito! ¡Otro quechito! ¡Otro quechito! ¡No sé trabajar! Ese chico ¡Vaciló! ¡Vaciló! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me gusta enamorar Dice Dice Pero no trabajar Yo no Ahí está Dice Para el polito El máster del ser Me gusta enamorar Ándale ¿Cómo dice? ¡Vaciló! 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 para Omar ¿El qué? Ahí está para Omar de HKC el famoso ¿El Papa? Pregúntale a ti si me puede mantener Ahí está para Kevin Reyes Saludos para Kevin Reyes ¡Es noche! Para el famoso Kevin Reyes DJ DJ Kevin Reyes Me guste enamorar ¿Cómo dice? Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar ¿Cómo dice? Me guste enamorar A Gorice y o sea Para los sonidos de Parcelín Para que el de Mix El gordito sabroso El pequeño Ulises Toda la familia Siempre apoyando A los sonidos de México El chingado Polito El chingado Polito Bueno pues señores Ahí está la grabación del programa El número que nos dijo El tema titulado De El chico En uno de los temas De Anteño de la Música Cumbia De Peronita Bueno bueno Seguimos adelante Con más música Más temas bailables En esta gran ocasión Como no Como sea de gusto Hoy quiero dedicar un tema En esta gran ocasión Vamos a poner ese tema Un tema que nos estaban vendiendo De Anteño Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo trabaja Trabaja En esta gran ocasión Híjole Híjole Traemos Eh Bueno Bueno Vamos a poder Vamos a trabajar Vamos a disfrutarlo Temas de Anteño En esta gran ocasión Dice para Por ser soledero Y no trabajar No me No me Algo así dice En de arenillas Qué temazo Qué temazo Bueno Vamos a bailar el número De noticia Para ustedes Para los comandos Que llegaron En esta gran ocasión Nos dice Nos dice A caraí A caraí A caraí A caraí Nos volvieron Nos volvieron Nos volvieron Nos volvieron Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Bueno, pues ahí ha salido nada más, esta noche para el famoso, hoy nos acompaña la familia Calindo, en esta gran ocasión, mi gran amigo, esta noche que nos acompaña el famoso Diga, en esta gran ocasión, bueno, vamos a seguir adelante, tenemos tres temas más, ya para pasarnos a retirar, en esta gran ocasión para que todo el mundo se vea, con un bonito sabor en la boca de la música de Antaño, en esta gran ocasión para la familia Gutiérrez, de Lerma, que hoy nos estamos organizando ya, en esta gran ocasión, y separar, mi compadre José Luis, el señor José Luis, gran amigo, y gracias al pato, el señor Luis Igual, él fue el causante de conocer al señor, y bueno, pues tenemos una ministra, como lo es Soledad Candela, y todos los que hemos conocido en los años pasados, en el año pasado, allá, conocimos también a la familia Gutiérrez, conocimos a la familia Gómez, a varios grandes amigos de San Nicolás, de San Nicolás, pero bueno, vamos a seguir adelante con más música, y este tema se voy a dedicar nuevamente a Miri, que próximamente va a estar nuevamente con nosotros, ya fue a intentar por aquí, por allá, y bueno, pues aquí es su casa, pero bueno, bailamos el número que nos dice, esta noche, esta noche, para bailar, para gustar, en esta bonita, en este bonito seis, de enero, nos dice así, nos dice así, bailamos, bailamos, escúchalo, escúchalo, vamos a bailar el tema que nos dice, dedicado para la familia, Gutiérrez, en esta gran ocasión, la gente, la gente, de, de, que le gusta bailar, que le gusta bailar, que pasó, que pasó, que pasó, que pasó, el pan, el pan, dice que el pan, ya vamos a partir la rosca, así de que, últimos temas, en esta gran ocasión, para el sonido, cantela, el número que nos dice la cumbia, Lorana, bailamos, bailamos, nos dice así, nos dice así, escucha, escucha, oyey cómo dice para la gente de Casa Aula DJ Kevin Reyes oyey oyey solido la que le salí solido mis colombianos ¡Ay, baila mi cumbia! ¡Eh, eh! ¡Mi cumbia lorana! ¡Ay, baila mi cumbia! ¡Eh, eh! ¡Mi cumbia lorana! ¡Que el pito me zumba! ¡Ay, me quito la ruana! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Que el pito me zumba! ¡Me quito la ruana! ¡Venga el sabor! ¡Hora de mis favoritas! ¡Fal famoso, amiga! ¡Esa noche! ¡Ajá! ¡Dese próximo mes nos vemos! ¡Santa Clara de Catepec! ¡La Dinastía Gutiérrez! ¡En la acción! ¡Ahora la producción de los mil 24! ¡En Catepec! ¡La goza Jacobo! ¡Como dice! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡Ahí se para! ¡Ahí se para! ¡La goza Jacobo! ¡Todas las familias Gutiérrez! ¡Se tire la loma! ¡El mil ser colombiano! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡Santa Clara! ¡Inice! ¡Inice! ¡Venga el sabor! ¡Para que la goce, mono ramos! ¡Para que la goce! ¡Gose! ¡El famoso, amiga! ¡El hija! ¡Para el famoso, amiga! ¡Ay, el lipo! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Otro cachito! ¡No sé! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡La goza Jacobo! ¡Cómo dice! ¡Ay, mi cumbia lorana! ¡La goza Jacobo! ¡Se tire en la loma! ¡Y cuando es un trago! ¡¿De qué? ¡Se tire en la loma! ¡El chingajolito! ¡Chingajolito! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Esta noche para Miguel! ¡El famoso papazo! ¡Toda la familia de Pantaleon! ¡Esta noche para el famoso papazo! ¡Mejor conocido como Miguel! ¡Toda la familia de Pantaleon! ¡Esta noche! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Baila mi cumbia! ¡Mi cumbia lorana! ¡Baila mi cumbia! ¡Cómo dice! ¡Mi cumbia lorana! ¡Ahí está para el famoso papá! ¡Ahí está para el famoso papá! ¡Ay, me quito la ruana! ¡El famoso papazo! ¡Ándame! ¡Ándame! ¡Dice! ¡Complíseme con la cumbia de Antaño! ¡Mujer prohibida! ¡Para mi carnalito! ¡La voz de Món! ¡Nicolás! ¡Puema! ¡La voz del vice colombiano! ¡Desde las sierras nuevas! ¡Huicicilapa! ¡Con novia chiquita! ¡Ándame! ¡Andame! ¡Para mi carnalito! ¡Para mi carnalito! ¡Puema! ¡Para la familia! ¡Con tierras! ¡Con la mujer prohibida! ¡¿Qué qué? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a partir del pan! ¡Los temas! ¡Los temas! ¡Los temas! ¡Los temas! Hijo, bueno, bueno, ya estamos con dos temas, dos temas ya para pasar más a partir de este programa, como no, gracias, gusto, en esta ocasión, ¿Haces de qué? Vamos a bailar un tema, hoy en esta ocasión, dice, Bueno, bueno, vamos a quedar adelante, nos están pidiendo ya, en esta ocasión, que le bajemos, pero bueno, en esta ocasión, vámonos con dos temas, ya para pasar más a retirar y terminar en esta ocasión, en esta noche, ¿Haces de qué? Bailamos, bailamos, nos dice, Ah, chévere, ¿Qué hace el ruido? ¿Qué hace el ruido? Vamos a bailar un tema, Ok, ok, ok. Vamos a bailar un número de noticias, por ustedes, en esta ocasión, ya para pasarnos a retirar, El número de noticias, sí, Vamos a descársela, Ángeles, el colombiano, Y toda la banda, Toda la banda que guste de la música, En su formato original, Bailamos, bailamos, En el piano, En el piano, Se llaman los arrosales, Y dice, Y dice, Ahí está para las chocopadres, Ahí está para las chocopadres, Y esa dormida está dormida, Y dice, Y dice, Los temas, Y nos vamos, Desde el inicio, El tema de los carruseles, Escucha, Escucha, El piano, En el piano, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice un polito, Un chinado, Un chinado, Cabello, Organización de Ries, El chinga polito, chinga polito, Ahí está, Ahí está, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El chinga polito, chinga polito, Los temas y los vamos Con el famoso tejido cabello Organización Ferris ¿Cómo dice? Se llama la patria Se llama el tema de Los carruseles Formato original Fue el sabor Para el sonido La gente de local ¿Cómo dice? Fue el sabor 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 Ahí está Palditino ¿Cómo dice? Se llama el tema de los carruseles ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga el sabor Ahí está Palditino Saludos dice Para mis carruseles Para Morales Discomóvil Colombia Para Discomóvil Colombia Desde las lomas Departe el visero colombiano Y Discomóvil Colombia Ahí está Pará Discomóvil Colombia Y él dice Con los carruseles Esta noche Pega el piano Pega el piano Los carruseles Ajá 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 ¿Cómo dice? Venga el sabor Ahí está Pará El grito El grito de la salsa El famoso Misael Y no es Misael Crucé Ajá Ya nos vamos Un tema más Y nos vamos Un tema más Y nos vamos Para la familia Gutiérrez Toda la familia Gutiérrez Velázquez Silvese Toda la gente De Nerva Agón y se Y se va Agón y se Y se va Y se va Bueno, señores, qué bonito, qué bonito estamos trabajando con ustedes y qué mejor trabajar con estas chuletas de chapopote, como dijeran, por ahí, la música de acetato con la versión original o en su formato original. Bueno, en esta gran ocasión quiero agradecer nuevamente a la gente que se conectó, gracias por sus saludos, gracias hoy por darnos un poquito de su tiempo y estar viendo y escuchando la música que ponemos y cómo trabajamos. Saludos para mi compadre José Flores, para el señor Max Cooper, la gente de Chimalpa, en esta gran ocasión, para José Max Cooper, el señor José Flores, nuestro maestro Titino, para el señor José Flores, sonido Max Cooper, la gente de Chimalpita, la villa. Como dijeran, sonido Max Cooper, en esta gran ocasión, bueno, bueno, vamos a hablar de este tema y precisamente lo trabajábamos hace bastante tiempo, bueno, yo no lo trabajé, lo escuché más bien, me gustó y de ahí compramos el disco y bueno, tantas historias, tantas historias con estos discos y la mitad que tengamos, pero bueno, en esos ideas. Y los temas que nos cantamos, bailamos un tema de cumbia para pasarnos a partir de esta noche, nos dice, nos dice, así, así, escucha, escucha. ¡Suscríbete! 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 La Cumbia de la Miga 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 La Cumbia de la Miga